Y sus dos voceras, bueno, voy a mencionarlos a todos, están con nosotros, Lady, Valentina, Brian, Diana, Daniela y Evelyn. Las voceras son Lady y Diana y ellas nos van a contar que es el grupo GAR. Y que es la Fundación Sanar también para el grupo GAR. Ah, claro que sí. Bienvenida, niña Lady Diana. Hola, buenos días. Yo soy Lady González, tengo 19 años. Sigue hablando tranquila. No le pares bolas a las señas que le hacen a la gente. Lady, no mires los micos de allá del máster porque lo confunden aún. Tengo una leucemia alifoide aguda, estoy en recaída, voy para trasplante, me doy la ósea, ya la otra semana si Dios quiere. Yo quiero comentarles, invitarlos este domingo, este domingo a invitarlos a las 2 de la tarde, en compensar de las 68, al Día Nacional del Sobreviviente vamos a estar participando muchísimos adolescentes que hemos tenido, que tenemos cáncer como tal. Bueno, mi nombre es Diana Rodríguez, tengo 17 años, tengo una leucemia alifoide aguda y pues también es para hacerles muy cordialmente la invitación a todos a que nos apoyen en un programa de reciclaje de tapas. Nos pueden contactar por Facebook, ahí están las direcciones o pueden llevarlas directamente a Sanar, que queda en la carrera 49C, número 9182, y pues es para apoyar los proyectos de la Fundación Sanar, de jóvenes, de niños.